Kylie Jenner es acusada de copiar los diseños de Kanye West en KAI, su nueva marca de ropa. Puede que como un vocero de Kylie Jenner ha señalado, su nueva línea de ropa KAI haya ganado un millón de dólares en la primera hora del día de su lanzamiento. No obstante, el abrumador éxito del emprendimiento de la famosa no ha dejado de verse ensombrecido por las polémicas desde que fue anunciado. El mes pasado, una diseñadora de nombre Betsy Johnson acusó a Jenner de copiar sus diseños de ropa para el primer lanzamiento de KAI, el que consistió en una serie de prendas negras hechas con piel de imitación. Johnson dijo que la madre de dos había utilizado sus diseños sin el crédito ni claro el pago correspondiente después de que ella y el equipo de Jenner se comunicaran por correo electrónico meses antes. Le envié un correo electrónico a Kylie y a todo su equipo con mis propuestas hace seis meses y ahora ella llega con esto. ¿Qué conceptos tan interesantes, Kylie? Gracias por firmar conmigo. Con tu apoyo, escribió Johnson a través de sus historias de Instagram en ese momento. Sin embargo, esta no es la única acusación de plagio que Jenner ha recibido por sus nuevas propuestas y es que justo ahora muchos están acusando a la millonaria de haber robado para KAI algunos de los diseños propiedad ni más ni menos que de su ex cuñado, Kanye West. La magnate del maquillaje recurrió a su Instagram el martes para anunciar que lanzaría la segunda colección de su marca, la que consiste en una serie de chaquetas, abrigos y chalecos acolchados para los climas fríos, los cuales a simple vista guardan un enorme parecido con muchas de las piezas extra grandes que el autonombrado Ye no solo ha lanzado a lo largo de los años, sino que incluso el mismo lleva ya un tiempo utilizando. Pero no solo eso, resulta que en las fotos promocionales para esta nueva línea, la estrella de The Kardashians además se dejó ver posando sensualmente con nada más que unos bodys ajustados al cuerpo y unas medias transparentes, lo cual es una estética que como quizás sepas, el creador de Donda justamente ha estado promoviendo los últimos meses a través de su actual esposa, Bianca Sensory. Así pues, ni bien aparecer el post de Kylie, los fanáticos con ojos de águila no han tardado en notar las semejanzas entre las prendas de Kylie con los diseños de Jessie, especialmente con las chaquetas redondas que lanzó en Mancuerna con Gab en el 2021, por lo que puñados están acudiendo a la sección de comentarios de su publicación para acusarla de copiar descaradamente al ex de su hermana. Aunque General Momento no ha respondido a la reacción violenta, los señalamientos de los fanáticos podrían tener algo de cierto, ya que la estrella de la telerrealidad ha revelado que para el último lanzamiento de Kylie trabajó con dos diseñadores que de hecho fueron quienes en su momento le ayudaron a Kanye West a diseñar su colección de la temporada 3 en el 2016, algo que bueno, aunque no justificaría un plagio, explicaría que existan algunas similitudes entre los trabajos de ambos famosos. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. También consideras que la nueva línea de Kylie Jenner posee una vibra sospechosamente parecida a los conceptos que lleva años proponiendo Kanye West. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.